Hola a todos y todas, soy Ricardo Ibarra, la actual comisaria internacional de la Federación Española de Guidismo y la persona que va a acudir en nombre de la FEJ a la próxima conferencia mundial de guías y guías scouts que va a tener en Hong Kong el próximo 5 al 10 de julio. Una conferencia que, como bien sabéis, es el espacio donde la representación de las distintas organizaciones miembro podemos debatir en una asamblea un poco el futuro de la Asociación Mundial, cuál va a ser un poco su financiación, elegir a sus representantes, pues un espacio que hacemos cada tres años y que es absolutamente importante que acudamos en representación de la Federación Española de Guidismo. Pero más allá de votar y tomar decisiones, es un espacio único donde podemos conocer a más de 600 delegadas de 145 países distintos y por tanto conocer el movimiento guía, cómo se lleva a cabo en distintas regiones, distintos proyectos, conocer experiencias positivas y conocer muchísimas cosas que de otra manera sería muy complicado. Y como para la FEJ es muy difícil participar en este tipo de eventos, ya que nos supone mucho dinero económicamente para una federación tan pequeña, queríamos intentar que de alguna manera estuvierais también presentes en este evento a pesar de que se celebra 9.000 kilómetros de distancia. Y bueno, como ya hemos hecho en alguna conferencia anterior y ha funcionado más o menos bien, intentar no solamente hacer un pequeño micro-blog donde os iremos contando qué sucede, qué se comenta, qué se debate, qué se aporta, fotos, vídeos y demás cuestiones, innovar un poco más en esta conferencia, hacer un pequeño video-blog para que sea de una manera más amena, podáis conocer qué está sucediendo, intentar hacer alguna entrevista, plantear cuestiones novedosas y os queríamos animar no solamente a seguir el blog, a visitarnos diariamente en nuestros canales de comunicación, sino también intentar comentar y aportar cuestiones o dudas que queráis que podamos solventar para que de alguna manera conozcamos mejor todo lo que sucede en un evento tan importante. Así que muchas gracias y nos seguimos viendo.